El recinto ferial de Damasco acoge la primera edición de la Feria Expo Siria 2024, donde más de 600 empresas nacionales exhiben sus productos destinados a la exportación. En declaraciones a la prensa, el ministro sirio de Economía y Comercio Exterior, Mohamed Samer Al-Halil, consideró que la feria refleja la resiliencia y decisión de los industriales sirios de presentar sus productos destinados a la exportación y devolverlos a los mercados extranjeros, a pesar de las dificultades, sanciones y daños ocasionados por la guerra. De acuerdo con las entidades participantes, Expo Siria es una oportunidad para que los industriales sirios comercialicen y promuevan sus productos. El ministro de Industria se refirió a la diversidad en los artículos industriales exhibidos y reiteró el interés del gobierno en brindar todo tipo de servicios necesarios para apoyar a los actores económicos e impulsar el proceso de producción.